El diputado del PLD, Radamés Camacho, afirmó que es muy difícil que el Congreso Nacional pueda sancionar en la presente legislatura la ley de partidos políticos. Expresó que sería innecesaria la convocatoria de una nueva legislatura extraordinaria para conocer la pieza o que la misma sea aprobada en la primera legislatura del 2018. Como yo digo siempre, los tiempos en política y la legislación en Dominicana es parte de la actividad política, sus tiempos no son de reloj, sino sus tiempos son vinculados con las circunstancias y con los momentos, lo que haremos es seguir trabajando. Yo insisto en que hemos avanzado bastante y estamos más cerca ahora de aprobar la ley de partidos y la propia ley electoral que estamos modificando. Camacho, quien es miembro de la comisión bicameral que estudia la pieza, dice que seguirá su trabajo.